En realidad estamos firmando un acta, tanto los sectores de los empleadores, los sindicatos y recibiendo hoy las primeras 23 beneficiarias del marco de la ley que otorga el subsidio para cubrir el cuarto mes de licencia por maternidad a los tres que ya fijan la ley. Así es que muy contentos porque en realidad esta ley que se sancionó en abril, hoy estamos a través de toda una dinámica que se ha venido trabajando y que en esto han hecho un gran esfuerzo los propios empleadores, los sindicatos y las trabajadoras que han solicitado, hoy pueden recibir este beneficio que como decía, representa un cuarto mes de licencia, se extiende los tres a un cuarto mes y que tiene un tope, de acuerdo a la ley sancionada, de hasta 20.000 pesos del salario mensual de la trabajadora.